Los vitaminoides son sustancias con una función similar a las vitaminas, pero a diferencia de estas, nuestro organismo es capaz de sintetizarlas por sí mismo. Dentro de este grupo encontramos el inositol y la colina, ambos considerados como componentes de la vitamina B. El inositol interviene en la formación de lecitina, que se usa para trasladar las grasas desde el hígado hasta las células. Participa también en el metabolismo de las grasas, ayuda a reducir el colesterol sanguíneo y su deficiencia puede provocar importantes desajustes en el metabolismo. La colina contribuye al metabolismo normal de la homocisteína y los lípidos, así como a mantener la función hepática normal. Una carencia de colina puede causar lesiones musculares y patologías hepáticas, como la estatoepatitis no alcohólica, la cual produce una inflamación del hígado que no está asociada con el alcoholismo. Como ya hemos comentado antes, las vitaminas son necesarias para nuestro organismo y la falta de ellas puede comprometerse llamente en nuestra salud. Por eso os recomendamos llevar una dieta sana y equilibrada, que aporte todos los nutrientes necesarios. No nos podemos olvidar tampoco de la ayuda beneficiosa que aportan los suplementos alimenticios, ya que facilitan el consumo regular de vitaminas. Si quieres ver más vídeos como este sobre vitaminas, pincha aquí. Y para más contenido como este, suscríbete al canal de Kisalud.